Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca Y antes de seguir permítanme que conectemos con Nueva York, ahí está nuestra querida Mabel Petit Buenas noches Mabel, ¿cómo estás? Buenas noches a la audiencia Ahora ya te estamos oyendo Mabel, digo que estarás muy contenta porque han sacado ya a Rusia de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU Pero bueno, se mantienen países tan respetuosos como los Derechos Humanos, por ejemplo como China, como Venezuela, como Cuba Pueden estar orgullosos los países miembros de la ONU por haber sacado a Rusia Y haber mantenido a estos países tan democráticos y tan defensores de los Derechos Humanos como los que acabamos de nombrar Sí, justamente nos estábamos preguntando eso porque los venezolanos, los cubanos y también los ciudadanos chinos que defienden la libertad y la democracia Estarían muy contentos de que la Asamblea General de la ONU se reuniera así como se hizo para sacar a Rusia Y sacar a todos los violadores de los derechos humanos No solamente del Consejo de Derechos Humanos sino también del Consejo de Seguridad Pero eso prácticamente es un sueño que muy probablemente no se va a hacer realidad porque hay una horda de hipocresía también en la ONU Bueno, hablando de hipocresía y viendo como el globalismo se las gasta Pues tenemos una buena noticia porque la siguiente noticia dice que el derechista Víctor Orban ha arrasado las elecciones de Hungría Y además dice la noticia que George Soros ha perdido todo el dinero que ha invertido para echar a Orban ¿Puede ser una primera victoria para acabar con el sátrapa globalista de Soros? Y con su dominio global de prácticamente la mayoría de las democracias entre comillas occidentales Bueno, sería un factor fundamental a tomar en cuenta a la hora de ver las previsiones a futuro Porque el pueblo húngaro no se dejó seducir por los medios de comunicación internacionales Por las ONG y por los líderes que están siendo apoyados por este magnate para trastocar las políticas internas de los países Así que creo que hay que darle un aplauso a los húngaros que decidieron por su propio interés Y no por el interés de los actores extranjeros que se dicen seducir a las élites internas para cambiar y trastocar Los mecanismos de gobierno, las estructuras y en particular las agendas que se tienen para con la sociedad Creo que en este momento podemos observar en Hungría un ejemplo y que hay que aplaudirlo Pero hay que mantenerlo también en órbita porque también hemos visto cómo se acechan todos esos órganos Que están tocados por Soros y por las élites globalistas Para atacar y permitir que en el caso de los opositores sean capaces de torpedear un gobierno Que tiene previsto el señor presidente de Hungría Y otro aspecto importante es que hemos visto cómo se han movido en esta semana que concluye Todo lo que son los paquetes de medidas que si bien es cierto se están empujando hacia Rusia Se dice que se le van a suspender los fondos a Hungría Si este nuevo gobierno, que es el gobierno de hace tres periodos Insiste en mantener relaciones económicas y comerciales con Rusia Y seguir comprando el gas Esta discusión se plantea no solamente en Hungría sino también en otros países Porque necesariamente se está calibrando lo que es la respuesta a no comprar gas ruso Y buscar otras alternativas para suplir la energía Y lo que son los gastos internos, la inflación y todo lo que debe pagar el ciudadano Por una política que a todas luces pareciera no ser beneficiosa en estos momentos para los bolsillos de la gente Pero que la Comunidad Europea y Estados Unidos, entre otros aliados Está empujando sin tener un colchón para sustituir la energía, el petróleo y el gas ruso Que pues está siendo eliminado prácticamente de casi todos los países de la Comunidad Europea Meibor, tenemos aquí a José Antonio Vera que te quiere hacer una pregunta Sí, con relación a esto último que estabas comentando Meibor Sobre el petróleo y el gas rusos ¿Tiene gas y petróleo suficiente Estados Unidos como para suplir todo el petróleo y el gas Con el que se abastece a la Unión Europea? Y en ese caso, si lo tuviera, que no lo sé, me da la impresión de que no debe tener tanto Como para poder llegar a suplirlo En ese caso, me imagino que no va a ser tampoco al mismo precio No, definitivamente los Estados Unidos han propuesto llevar más petróleo y gas a Europa Y también los aliados que están participando en esta nueva aventura Sin embargo, vale la pena destacar que luego de haber conversado con varios expertos Nos dicen que esto es un camino bastante difícil y también un poco costoso De lo que ya se viene aplicando en materia de tarifas Porque los ciudadanos europeos tendrían que gastar tal vez el doble o el triple Con los mecanismos que se están pensando en este momento No se han ejecutado De llevar gas y petróleo desde América También hay que recordar que Estamos teniendo problemas con Meibor No sé si nos estás oyendo Meibor, hemos tenido un poquito de problemas de comunicación No sé si puedes recuperar, puedes hablar Sí, te escucho perfectamente pero había un ruido allí que no nos permitía comunicar Vale, pues continúa, ya hemos recuperado la comunicación Ok, bueno, lo que estaba comentando era que no solamente el tema está relacionado Con los altos precios que va a significar el envío de gas o de petróleo desde acá, desde América Sino también las dificultades que existen para la distribución del mismo Expertos nos han comentado que eso podría ser en un escenario prácticamente a corto o mediano plazo Resolverlo por otras vías, pero no a través de América como se está planteando Tuvimos oportunidad de conversar con un experto petrolero que nos comentaba también Que Europa podría tener una solución a este problema Pero que se requiere infraestructura, voluntad política y también mucha inversión Para poder lograr que en países donde hay petróleo pero que tienen dificultades para extraerlo Puedan ponerlo en producción y satisfacer las necesidades energéticas de Europa Pero en estos momentos ese panorama luce un poco lejano Y lo que está planteando los Estados Unidos también Aquí se han hecho una liberación de reservas que estaban previstas para cualquier momento de emergencia Solo para parar los precios internos que se han disparado abiertamente No solo por el tema de la crisis que se ha prendido en el mercado internacional Con el caso de Ucrania y todo lo que ha sido el baneo que se le ha hecho al petróleo y al gas ruso Sino también por la ineficiente gestión del gobierno de Joe Biden internamente Que prácticamente enterró la industria petrolera de los Estados Unidos Prohibiendo la creación de un oleoducto que podía generar muchas soluciones Pero que el presidente Biden no solamente eliminó el proyecto del oleoducto Kingston XL Sino que también ha hecho una serie de medidas ejecutivas Que le ha dificultado a las empresas petroleras continuar con la producción y extracción del crudo Esto ha generado un incremento importante de los precios del gas y de la gasolina a nivel nacional Aquí en Nueva York particularmente estamos pagando altos precios Que superan ya los 3 dólares adicionales a lo que había manejado Todo lo que son los precios de la gasolina en la administración anterior Pues imagínate lo que estamos pagando aquí en España, Maybor Estamos pagando casi 2 euros por litro de gasolina O sea que la situación es gravísima Vamos a cambiar El caso Jesús es que aquí ahora se está planteando el regreso a Venezuela Con un personaje como Nicolás Maduro Que debería estar más o menos a la misma altura del señor Putin Y que debería seguir siendo perseguido como lo ha hecho hasta ahora Pero se está planteando que Chevron continúe las operaciones con el régimen de Nicolás Maduro Y adicionalmente a ello aquí se habla de un levantamiento progresivo de las sanciones Hay mucha oposición por parte de los grupos republicanos Pero parece que es una decisión que ha sido tomada por los grupos radicales de izquierda Que conforman una base importante de la administración de Joe Biden Has hablado de Maduro Vamos a seguir hablando del gorila Porque voy a leerte la siguiente noticia Dice Loro manchado de sangre Yanamami Casi 112.000 kilómetros cuadrados Es la demarcación aprobada Por la dictadura para las operaciones de extracción del oro De sangre Sobre una zona amazónica devastada Y el desmemoramiento de las etnias indígenas En beneficio de mafias controladas de este Miraflores Bautizada como Arco Minero del Orinoco Una compleja operación materializó Nicolás Maduro Destruyendo en todas sus etapas reservas de la biosfera Y violentando a ciudadanos que han abandonado sus costumbres autóctonas Convertidos en obreros dependientes material y psicológicamente del crimen organizado Los indígenas de los estados de Bolívar, Amazonas, Delta, Amacuro Sobreviven bajo la indefensión y postración Como bien describe la organización no gubernamental SOS Orinoco Los sucesos del pasado 20 de marzo en Paralimabé Municipio de Alto Orinoco en Amazonas En el que cuatro indígenas fueron asesinados Y un número indeterminado resultó herido por efectivos de las Fuerzas Armadas Ratifica que militares venezolanos han mutado en criminales Que privilegian las ganancias que obtienen de la extracción del oro Y de otros delitos que consuman en perjuicio de la comunidad indígena Burlando toda protección ambiental Esto es yo creo muy grave por una sencilla razón Sabemos que el sacramanteca es de Maduro A llevar el indigenismo a un grado sumo El indigenismo utilizando lo que siempre desde el punto de vista de la izquierda Para destrozar los principios y valores y las tradiciones de Venezuela Ha reclamado que si él defiende a los indígenas Los ha metido en el Parlamento Pero ahora mismo lo que está haciendo por medio de sus sicarios De sus matones Están robándole el oro a los indígenas Y además asesinándole por medio de las fuerzas de seguridad del Estado Cuéntanos qué es lo terrible que está pasando con este oro de sangre Que el sátrapa Maduro está estripando del corazón del Orinoco Así es, es un ecocidio pero también un genocidio de los grupos indígenas Que son poblaciones que a lo largo de la historia han permanecido Son sus tierras Y el régimen tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro Han estado perpetrando lo que se llama tal vez El peor de los crímenes que se haya cometido No solamente contra las poblaciones étnicas Sino también contra la naturaleza Hay que recordar que en esa zona queda el Amazonas Y que estaría protegido por la Unesco Sin embargo en Venezuela No se cubren ninguna de las regulaciones que a nivel internacional existen para ello Muy por el contrario Allí se utilizan materiales químicos Que están prohibidos Y que son altamente contaminantes Para la naturaleza y para los seres humanos Que allí viven Al igual que los animales Por años hemos denunciado Todo lo que es la parte de lo que está ocurriendo en el arco minero Donde operan y conviven Una serie de organizaciones criminales Que van desde grupos vinculados al régimen Colectivos Personalidades de alto nivel De allí se dice incluso Que hasta el mismo Rodríguez Zapatero Tiene una mina de oro allí Vivo la senadora colombiana De la Córdoba Como también se ha señalado Que tiene hasta el mismo Alex Saab Mina de oro Y también allí aparecen vinculados Crímenes de toda naturaleza Que son perpetrados por las organizaciones criminales E inclusive allí se habla también de la presencia De Jésbola Y de otros carteles de la droga Importantes que operan en esas zonas Meibor Terrible Terrible lo que está pasando en el Orinoco Terrible lo que están haciendo los criminales Terrible Que también está involucrado Como siempre Hemos hecho un programa En todos los casos oscuros y turbios Está Zapatero Y lógicamente Esto hay que denunciarlo Meibor Muchísimas gracias Por estar aquí en el Mundo del Rojo La verdad que estamos muy felices Que ya estés en Nueva York Después de tu periplo europeo De haber estado por Por la frontera de Ucrania Con Polonia En Polonia Y sobre todo Relatando lo que sucede En esa guerra Dando información de primera mano No información de esta Pasada por Por bueno Ya se sabe lo que se hace Con la información aquí en Occidente Y sobre todo en las guerras Así es La verdad es lo primero que muere en una guerra Lamentablemente Y lo estamos viviendo en esta Un gran saludo Jesús Para ti y para toda la audiencia Cuídate mucho Meibor Señor Vera ¿Qué le parece a usted Lo que está pasando En el corazón del Orinoco Donde Decía Maduro Sale siempre el sacamantecas Cuando habla contra España Que si le habían quitado el oro Que si los españoles Habían estado contra los indígenas Por cierto Hay indígenas Porque los españoles Hicieron leyes Para proteger a los indígenas Hicieron unos foros especiales Para protegerlos Está claro que Hay indígenas Y hay oro Y el que mata a los indígenas Y se lleva el oro Es Maduro Y su sicario De la narcodictadura No, no Y hay indígenas Como usted dice Porque los españoles No hicieron lo que los ingleses Que es que mataron A todos los indígenas Efectivamente Nosotros los protegimos Y hay indígenas Por esa razón Lo que pasa es que En tantas ocasiones Se olvida Y Maduro lo que hace Es que administra su finca Como le da la gana Arrasando Efectivamente Todos los territorios Que considera Que tiene que hacerlo Porque le parece bien Y efectivamente Como si fuera Pues un señor feudal Ahora Es tremendo Esto que hemos comentado aquí Y que ha comentado Maybor En el sentido De que Esta doble moral Que está instalada En las democracias occidentales Y particularmente En Estados Unidos Claro De Estados Unidos Y del señor Biden Como es La democracia perfecta Y es el demócrata perfecto No podemos decir nada De Trump Cualquier cosa Que se dijera Y fíjese usted Que usted lo sabe Que yo era bastante crítico Con Trump Pero claro Esta doble moral Me parece terrible En el sentido De que a Trump Se le criticaba todo A Biden no Y ahora Biden Se alía con Maduro Y efectivamente El petróleo de Venezuela Que antes estaba poscrito Ya resulta que es perfecto Y en Naciones Unidas En el ámbito De los derechos humanos En la Comisión de Derechos Humanos Efectivamente Pues el señor Maduro Los cubanos Los chinos La dictadura china Comunista Están Completamente amparados Y sin embargo Lo único que hay que hacer ahora Porque ahora El mal El único mal Y no digo que no sea verdad Es que es verdad El mal En este momento Es Putin Muy bien De acuerdo Pero hombre No deje usted a Maduro No deje a Cuba No deje a China No vaya ahora A pagarle un dineral a Maduro Porque resulta que El petróleo Que antes era sucio Ahora ya resulta que es bueno Porque ahora Me hace falta Y por tanto La dictadura venezolana Es buena Como lo es también Por cierto La de Arabia Saudí Y todas aquellas dictaduras Que los americanos En un momento determinado Consideran que bueno Hay que salvar Porque tiene que ser así Entonces hay Mucha doble moral Y por tanto A mí me gusta Que Maybor Pati Que siempre Efectivamente Como se ha dicho Ha hecho un trabajo excelente En Ucrania Hablando con todo el mundo Y recogiendo opiniones También de todo tipo Porque en ocasiones Hay determinado tipo De opiniones Que dicen Los ucranianos Que están viviendo Esta tragedia Porque están siendo Arrasados Por un ejército invasor Pero hay mucha gente Que lo que dicen Es que Y eso lo ha recogido bien Maybor Petit Es que Hombre Zelensky podía haber hecho Las cosas de otra manera Pues ahí quedan las palabras Nuestro querido José Antonio Vera Muchísimas gracias Don José Antonio Por haber estado aquí En el Mundo al Rojo Muchas gracias a usted Por invitarme Y estupendamente bien Con su compañía Y con la del resto De los colaboradores De El Mundo al Rojo Y ahora Nos vamos a comer A la pampa A la pampa A la pampa Argentina A Majadahonda Vamos a comernos Un tomajó Muy bien Amigos Nos vamos Nos vamos Y nos vemos La próxima semana Con un especial De Semana Santa Que vamos a hacer Vamos a tener aquí Vamos a hablar De la corrupción judicial Y hablaremos más concretamente En profundidad De la guerra De Ucrania Recuerden Sean ustedes buenos Que Dios les bendiga Y que Dios bendiga A la madre patria Hasta pronto Hasta pronto amigos Una oscuridad acecha Ese bosque Seres malignos Reptan bajo esos árboles Un nuevo orden Su girar Tu única La edad De los hombres Termina El tiempo Del orco Ha llegado Extrañas criaturas Portando la marca De la mano blanca Rondan nuestras fronteras Rara vez Los orcos Andan a descubierto Bajo el sol Pero estos Así lo hacen En marcha Fuercos ¡Suscríbete al canal!